A través de los años, el ser humano ha tratado de encontrar la respuesta a todo aquello que desconocía, iniciando con una justificación divina hasta llegar a un juicio científico. Hoy en día hay cosas que siguen siendo un misterio, ya sea porque no se ha investigado lo suficiente o que simplemente no se puede recrear el escenario exacto para estudiarlo. De esta forma y como aparece en el título del video, es ¿Cómo aparecen los conocidos fallos en la realidad? Los cuales pocas veces tienen respuestas creíbles o comprobables, pero que no dejan de sorprender a quienes los logran presenciar sin importar la fecha de esto. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Igo Your Destroys, en colaboración con la Sociedad Oculta del Iceberg Posting, presentan El Misterioso Iceberg de los Fallos en la Realidad. Si eres nuevo, déjame explicar un poco. Esta sección del canal, al igual que un iceberg real, inicia con datos conocidos y conforme avanzamos, todo se va volviendo más oscuro y tenebroso. Pero antes de comenzar, déjame presentarte al patrocinador de este video, la tarjeta Platinum de American Express. Una de las mejores tarjetas del mercado. Esta te ofrece muchísimos beneficios como 6 meses sin intereses en automático, en compras mayores a 6 mil pesos mexicanos o en moneda extranjera. Además, te da acceso a las salas VIP del Priority Pass de todos los aeropuertos del mundo. Conviértete en uno de los afortunados en tener esta maravillosa tarjeta en la descripción y el comentario fijado, encontrarás el link para que la tramites. Ahora sí, comencemos con el video. Comenzamos con la punta de este mismo, encontrando los famosos aviones y helicópteros detenidos en pleno vuelo. Quizá haya sido testigo a través de los innumerables videos que han salido del tema y que se han logrado viralizar y no es para menos, pues en ellos logramos ver cómo diferentes tipos de aeronaves quedan paralizadas en el cielo. En el caso de los aviones, pareciera que una fuerza sobrenatural no deja que avancen. En cambio, y en lo que a mí parece ser más perturbador, los helicópteros pareciera que se mantienen flotando sin siquiera moverse las hílices. ¿Habías visto este aparente fallo en la realidad? Dímelo en la sección de comentarios. La vida es muy curiosa y más curiosa la mente humana, pues mucho nos falta por descubrir de nuestro propio cuerpo, mucho más de la mente, desde el cómo funciona el efecto placebo hasta por qué hay ocasiones en el que nuestro inconsciente nos llega a avisar con anticipación algo que pasará, nos prepara para una situación que podría ser de vida o muerte o simplemente nos da instrucciones. En este puesto hablaremos de los famosos sueños premonitorios. Muchos son los casos en los que personas sueñan por días o semanas con una situación recurrente como el caso de una azafata en Estados Unidos. Ella aseguraba que a través de sus sueños podía ver día con día que el vuelo en el que viajaría el día jueves tendría un accidente. Sabía que era solo un sueño, pero se repetía de manera tan exacta y continua que, al llegar el jueves, rechazó salir en ese vuelo intercambiando el lugar con una compañera que saldría en la misma dirección horas más tarde. Qué gran sorpresa se llevó la mujer cuando de pronto sintió un aire familiar, la sensación de que todo lo que veía era falso, incrédula y con un escalofrío pensó en su sueño, tal como lo recordaba salió a la entrada. Justo en las ventanas y puertas del cristal antes de abordar miró el avión que se alejaba y como segundos después se desplomaba sin control alguno. Historias como estas abundan en internet y es difícil comprobar que sean ciertas, pero todos hemos tenido esa sensación, al menos una vez en la vida, de ver lo que soñamos suceder y poder decidir si queremos alterar nuestra línea del tiempo o no. La ausencia de ruido es buena, lo que no es bueno es la falta de sonido. La frase anterior corresponde a Ángel César, un médico prestigiado de Barcelona. Si bien no tiene mucho que ver con el tema del que hablaremos, psiquiatina y engloba lo que quienes han vivido advierten de diferenciar. El ruido es todo aquel sonido que no deseamos escuchar, por ejemplo, al estar de vacaciones en un bosque esperas escuchar el sonido de las hojas con el viento a los animales de la zona moverse, pero todo lo que te recuerde a la ciudad, como el sonido de claxons o de autos, se volvería ruido. Teniendo en cuenta esto, hay un número contado de personas que afirman haber vivido en una realidad alterna por un momento o que por segundos la realidad en la que estamos presentó un fallo similar a un bug que traba el entorno. Esto debido a que aún encontrándose en el lugar más ruidoso de la Tierra dejaron de escuchar cualquier tipo de sonido de pronto, como si el audio se hubiera detenido en un vídeo que no se pausa. Existen pocos testimonios al respecto, pero muchos afirman de manera oral que también lo han experimentado. Uno de los casos leídos en 4chan mencionaba que Anon estaba en la azotea de su casa, debía grabar una parte de un documental para sus clases de artes, comenzó a grabar los autos que pasaban por su casa, estaba bastante cerca de una plaza comercial y una avenida principal, sumado a que en la esquina de su calle había una parada de camiones. Debía grabar precisamente el ruido de los coches, el sonido de los claxons y de la gente murmurar y gritar, pues sería un audio que le serviría durante todo su proyecto. Sin embargo, por casi un minuto entero y sin previo aviso, dejó de escuchar ruido a su alrededor. No sonaba el aire azotando en lo alto, no sonaban los claxons, tampoco la gente y mucho menos las llantas de los carros. Asustado, Anon habló por su micrófono diciendo cosas comunes, 1, 2, 3 probando, pero al tratar de escucharlo por sus audífonos no percibía nada. Fue entonces que se los quitó para ver si estaban rotos de algún lado y el ruido volvió a todo lo que daba. Afirma que incluso el cambio drástico le causó una sensación de vértigo que hizo que se tropezara al reproducir de nuevo el audio. Logró escuchar claramente los ruidos comunes y su voz sobreponiéndose como si nada hubiera pasado. Seguimos bajando y esta vez toca el turno de hablar de los espejos, pues videos sobran en internet donde al jugar con tu reflejo, este falla en algún movimiento, casi como si de otra persona se tratase. Hay muy poca información de esto en internet, lo único que pude encontrar es que a veces la realidad donde vivimos tarde en procesar los datos de cada individuo, pues esta es independiente de nosotros como nosotros de ella. Algo similar a pedirle a un juguete que repita lo que dices pero a mayor velocidad. Es cuestión de tiempo para que todos lo presenciemos con nuestro mismo reflejo, solo falta casualidad o ser valiente y retarte a ti mismo hacerlo. Se dice que para lograr un mejor efecto debes estar solo, así podrías concentrarte en cualquier microexpresión que se muestre, pero también de ver algo más. También sobran los testimonios de personas que afirman haberlo visto con otras cosas, el ver el reflejo de algo que no está en la realidad o al contrario, no ver el reflejo de algo que se pone enfrente de ellos. ¿Has vivido una situación como esta? Dímelo en la sección de comentarios. Estamos en el centro del iceberg, donde nos acercamos a los temas más oscuros de este mismo, pero sin salirnos de los temas que todos conocemos. Es por esto que debemos tocar uno de los temas más recurrentes en cuanto al efecto Mandela hablado. Es decir, los monumentos, estatuas y edificios que cambian de lugar o modifican su aspecto de un momento a otro. El caso más conocido es el de la Estatua de la Libertad, pues muchas personas narraban en diarios y recordaban haber leído en sus clases de historia que tal monumento se encontraba en el muelle de la ciudad más cercana, pero en realidad siempre ha estado en su propia isla y separada de todos. Si quieres saber más detalles, visita el video fijado en donde hablo del tema. Un ejemplo claro lo narra Momito, quien asistía a competencias estatales de ajedrez en el centro de su ciudad, en un edificio del gobierno que parecía ser solo de locales, ya que no contaba con mayor decoración por fuera. Pero en los penúltimos torneos se tomó una foto afuera del edificio para posear que había llegado lejos. Fue entonces cuando al revisarla, alguien le dijo que tenía una postura similar a los neones y águila tallados en la fachada. Ella quedó perpleja, incluso recordaba que en el primer torneo, semanas atrás, había llegado tarde porque no daba con el edificio. Incluso los mensajes donde le daban indicaciones para llegar especificaban, y cito, El edificio es de piedra gris, como el de la biblioteca, justo arriba de un café y la panadería. No tengo mayor referencia que darte, es simple, por fuera, lo confundirías con bodegas. Todo el mundo se fue, es el título que se queda con este puesto. Coloquialmente, se le conoce así a la supuesta falla en la que, por minutos, días o en extraños extremos, años, la persona que tiene la desgracia de vivir este suceso, se queda atrapada en una realidad similar a esta, en la que, todo es similar, a excepción de que no hay otro ser vivo a la redonda. Pocos son los casos registrados que se tienen de esto, y en los cuales hay dos variantes. La primera, es que la persona se va por un tiempo determinado, y al volver, todo sigue igual, como si solo se hubiera ausentado unos segundos. La otra, y más aterradora, la persona siente que se fue por un par de horas, y al volver, en realidad han pasado años. Uno de los casos lo encontrarás en mi canal, un video que hice hace algunos años contando la historia de la niña que fue a recoger vallas, y cuando volvió, habían pasado 50 años, en donde abordo el tema con la historia, y de esta forma, más detallada, pueda quedarte más claro. Otro ejemplo es la historia ocurrida en las montañas de Estados Unidos, donde la explicación que intentan dar a que las personas desaparecen por días, y los encuentran en el mismo sitio en el que iniciaron la búsqueda, sin ninguna señal de heridas o deshidratación, son las hadas, aunque queda en la mente de cada quien pensar en cuál de las dos parece más racional. Personalmente, y metiéndome por completo en la historia, el hablar de desapariciones por hadas no tendría sentido en la ciudad, ya que según la mitología popular, ellas viven únicamente en lugares verdes. Bajamos un escalón más para hablar de una red social que ha tenido mayor importancia en los últimos años. Hablamos de Reddit. Esta página se caracteriza por subir contenido en hilos similar a Twitter, donde los usuarios, a modo de blog, comparten arte, hacen preguntas e interactúan en distintos foros donde comparten recomendaciones, historias y demás. Es precisamente en uno de estos foros donde un usuario compartiría un video que tomó a dos de sus amistades cercanas jugar con su perro. Este se levanta en dos patas jugando con una de las mujeres que aparecen en el video y al bajar aparentemente atraviesa parte de la pared como si esta no existiese. El autor del post preguntaba a los demás si veían lo mismo que él y si alguno de ellos podía dar una explicación satisfactoria. A pesar de que muchos lo intentaron, nadie lograba solucionar tal enigma. Cómo un perro tan grande se volvía tan delgado para caber entre el corto espacio que había entre él y su cuidadora. O cómo un ser podía desafiar de esta manera las leyes de la física al pasar por una sólida pared de ladrillos. La única explicación que se daría con la que todos quedarían en mayor o menor nivel satisfechos fue que la realidad falló, o al menos por unos segundos. Dime en la sección de comentarios si quieres que haga un video en mi canal secundario hablando del tema. Nos acercamos lentamente al final y como es de esperarse, los datos son cada vez más aterradores. En este eslabón tenemos un caso ocurrido en Atlanta, Estados Unidos, siendo más específicos en el año de 1987 cuando se registró el caso de una casa que sangraba. Esto ocurrió en la casa de Millie y Will Winston, una pareja de ancianos que vivían solos en la zona. Ellos habían hecho sus actividades de costumbre y se fueron a la cama juntos a las 9 de la noche el 8 de septiembre de 1987. Minnie tenía 77 años y su esposo 79, por lo que pasar de las 10 de la noche fuera de la habitación se convertía en cansancio al siguiente día. A medianoche, Minnie caminó al baño. Más tarde, contó a los policías que ella sintió un pequeño resbalón mientras caminaba, pero no le dio importancia, pues con su edad no tenía muy buen equilibrio. Llegó al baño y encendió la luz que no había prendido en el camino este, no solo por la corta distancia sino porque sabía de memoria el camino. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz del lugar, gritó con pánico al ver el piso y paredes escurriendo en sangre, ella de inmediato trató de hablarle a su esposo, quien enseguida fue a auxiliarla. Al verlo, su mente pudo tener un pequeño descanso pues ella sabía que su esposo estaba muy enfermo últimamente y que la sangre que veía podía ser de un accidente relacionado a él. Pero su paz volvió a ser pesadilla cuando ahora debían descubrir de dónde venía tal cantidad de sangre, cosa que al avanzar por la casa descubrieron que todos los cuartos de la misma tenían esta cantidad. La policía al tratarse de una pareja de ancianos en posible peligro asistieron al instante. Ellos mandaron de inmediato una muestra al laboratorio descubriendo que la sangre era humana y peor aún, no correspondía al grupo sanguíneo de la pareja, ni siquiera a alguien de sus conocidos. Han pasado más de 30 años y aún no se sabe quién y cómo pudo derramar tanta sangre en su casa sin que nadie se diera cuenta. La única causa aparente es que fue un fallo en la realidad. Lo peor siempre se deja al final. Un tema que a todos nos asustó o nos asusta hoy en día es pensar en la muerte. Ese trágico desenlace que sabemos nos llegará a todos por igual. No importa tu estatus social, tus amigos o el dinero que tengas, nadie podrá escapar de ella. Sin embargo, en el tema de este video hay buenas noticias, pues uno de los miedos más grandes se resuelve con la idea de que al morir tenemos otra vida y reencarnamos y podemos continuar. Sin embargo, resulta creepy pensar en la idea de que en ocasiones tienes recuerdos de tu vida anterior, pues muchos son los casos en los que niños a una corta edad logran contar una historia completa y compleja sobre su anterior vida. Hablan sobre su familia, sobre su nombre, el estilo que tenían, su casa y por supuesto de su muerte. Algunas personas han llevado a sus hijos a las ubicaciones de donde dicen venir y confirman con gran asombro que todo lo que les han dicho es cierto, lo que nos hace pensar que quizá esto es como un videojuego en donde al morir volvemos a aparecer en el mapa con un nuevo nombre, una nueva misión, pero en el mismo lugar. Quieres saber un dato perturbador basándonos en esta idea que el cuerpo que usaste en tu vida pasada sigue enterrado en algún lado y ese lugar puede no ser un cementerio. Dime en la sección de comentarios que opinas de este iceberg y no olvides volver mañana para la segunda parte. Muchas gracias por haber listo el video, ya sabes dale like, compártelo, suscríbete, ya estamos a punto de tener el RFC de la Asociación Civil Fundación Anun para ayudar animales y ahora sí ya vamos a tener cuenta bancaria para poder donar. Vale muchachones por mi parte sería todo, yo soy tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias, pum pum.